¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla Maribel Vásquez. En esta ocasión vamos a mirar un vídeo que habla sobre cómo subtitular nuestros vídeos. En este vídeo que tengo acá, que se llama Ordenar, si tiene subtítulos, fíjense acá cómo aparece con los subtítulos. Acá en configuración, si le decimos subtítulos, vemos que tiene seis subtítulos y vamos a mirar la lista. Este vídeo lo encontramos en alemán, en español, en francés, en inglés, en italiano, en portugués y podríamos agregarle muchísimos idiomas más, todos los que ustedes quieran para sus vídeos. Entonces la primera parte de este vídeo consiste en explicarles cómo organizar los subtítulos para que sean de una forma adecuada y en la segunda parte vamos a ver cómo traducirlos a todos los idiomas que quieran japonés, irlandés, todos los idiomas que ustedes quieran podríamos organizarlos desde acá. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es irnos administrador de vídeos que se encuentra en el canal, la parte superior del canal. Una vez allí vamos a elegir el vídeo al cual le vamos a aplicar los subtítulos. En este caso lo voy a hacer con el vídeo filtrar en Excel y le vamos a dar acá donde dice modificar. Una vez ubicados en esta parte miramos acá y en la parte superior dice subtítulos. Damos un clic allí y en esta ventana vamos a encontrar que en el lado derecho aparece un botoncito verde que nos dice español automático. Ese español automático habla de los subtítulos que ya trae nuestro vídeo. Él de una forma automática YouTube le hace una pequeña traducción de lo que nosotros vamos hablando en los vídeos. Pero cuando nosotros damos clic en ese botón vamos a observar que la traducción tiene demasiados errores. Si el objetivo final es lograr que nuestro vídeo tenga traducción a otros idiomas entonces tenemos que verificar que el español al cual está traducido esté de forma adecuada. O sea tenga los términos y las palabras y la puntuación adecuada para que cuando el otro idioma trate de transcribirlo lo pueda hacer de la manera más correcta posible. Obviamente siempre se van a encontrar errores porque traducir entre un idioma y otro pues acarrea ciertas dificultades pero si tenemos una traducción al español lo más perfecta posible vamos a garantizar que en el otro idioma también sea muy entendible y muy clara cada una de las palabras que nosotros vamos diciendo. Lo primero entonces es venir a este botón que dice editar. Una vez estando acá se nos va a habilitar este panel, esta parte de acá que como vieron antes estaba en gris, no nos permitía hacer modificaciones sobre el texto. En esta barra de acá nos va mostrando el proceso del audio y aquí lo podemos mirar. Observen que este vídeo tiene una traducción pero cuando empezamos a mirarla en detalle vamos a encontrar muchísimos errores. Vamos a mirar acá. Voy a devolverme acá en este pedacito. Dice información muy difícil que captarlo en un solo pantallas o tendríamos que. Fíjense que no corresponde a lo que estaba hablando en el vídeo. Hace unas modificaciones que el que lo está escuchando en español pues no le prestaría mucha atención pero para que se haga la traducción correcta esto nos dañaría todo el proceso de la traducción a otros idiomas. Entonces lo primero es organizar este texto. ¿Cómo se organiza desde acá? Él tiene activado una casilla que dice pausar vídeo al escribir. Nosotros vamos a darle clic desde el inicio o desde la parte donde usted considere que debe iniciar su texto y una vez allí va observando cómo va este texto. Esta es la forma como más práctica en que yo lo haría. Comienzo a mirar y desde acá simplemente voy a dar clic. Voy a pausar acá para que no nos interrumpa el otro sonido. Desde ahí le voy a dar clic a este texto. Observen que cuando yo doy clic aquí vamos a suponer que voy a hacer una modificación por acá donde miramos información muy difícil acá. Una información muy difícil para captarla. Vamos a ver qué decía ahí. Cuando yo doy clic acá él me activa con este colorcito rojo. Esta línea me está diciendo que esa es la parte que está traduciendo. Esa es la parte que está nombrando. Miren él va bajando solito a medida que nos lo muestra el vídeo. Voy a volver a quitar acá para que lo observemos. Miren cómo va bajando porque el vídeo está continuando. Si yo doy clic en esta por ejemplo me devolví aquí. Él vuelve y comienza a hablar desde esta parte. Acá por ejemplo. Observemos acá. Voy a darle en un solo pantallazo. Voy a dar clic y al darle en la tecla para empezar a borrar se pausa el vídeo automáticamente. Voy a voy a organizarlo más o menos con lo que estoy escuchando. Decía que es muy difícil captarlo. Es difícil captarlo. Vamos a quitar este que. Captarlo en un solo pantallazo. Vamos a suponer que eso es lo que teníamos que corregir. Una vez haya hecho la corrección me doy clic en la misma casilla donde estoy ubicada y de nuevo le doy play para que va. Voy a armarle acá el volumen. De nuevo le doy play para que continúe. En el momento donde tenga que hacer la modificación de nuevo doy clic. Hago la modificación y continúo. Ese sería básicamente el proceso. Es una cosa sencilla que no tiene muchas dificultades. Lo primero es entonces hacer todas las correcciones que nos quede el texto bien organizado con puntuaciones. Ojalá con puntos y con comas y con iniciales mayúsculas si tenemos las posibilidades de hacerlo. Si no, pues podríamos ayudarnos de alguien que tenga conocimientos. Pero tratemos de hacer el texto lo más fiel posible y los términos lo más generales posible para que sea entendido por cualquier oyente. La primera parte de este proceso se facilita en la medida en que cuando se graba el video se vocaliza bien, se trata al máximo de que no hayan muchos ruidos que interfieran y en esa medida pues los textos van a ser mucho más fieles. Sin embargo, siempre, por mucho que nos esforcemos, va a haber que corregir cositas. Una vez hayamos terminado de corregir nuestro texto, de colocarle las tildes, las comas. Recuerden, eso es importantísimo. La parte ortográfica, porque al traducir otros idiomas, si escribimos palabras que realmente no se entienden o cambian la ortografía, a veces es difícil que el otro idioma lo pueda traducir de forma correcta. Bueno, una vez hayamos terminado de corregir el texto, entonces ya venimos y le decimos publicar cambios en esta parte de acá. Esperamos un momento. Y él nos va a traer en esta ventana dos informaciones. La primera de ellas dice español automático, que era el que teníamos antes. Y la segunda es español. Este es el que está corregido, el que hemos ya mejorado. Este que está aquí, español automático, entonces lo vamos a eliminar para que él ya no reconozca este, sino que reconozca el de abajo. Voy a darle clic en español automático, que es el que queremos eliminar. Él me lo trae acá, con los mismos errores. Este era el formato original que teníamos del texto. Luego vamos aquí donde dice acciones, y le decimos anular publicación. Doy clic. Voy a volver acá donde dice subtítulos. Y él me muestra, en este botoncito gris que está acá, me está diciendo español hace 14 segundos. Este es el que está en los borradores. Aquí tenemos el original, el que decía solamente español. O sea que este, voy a darle a descartar cambios, ahora sí. Y si estos subtítulos regresarán a la última versión publicada, se perderán todos los cambios sin publicar, descartar cambios. Vamos a darle a descartar cambios ahí. Y ahora sí, solamente nos quedó el español que nosotros corregimos. Este que está acá. Este archivo es el que vamos a utilizar para la traducción. Como puedo ver yo entonces, que ya mi español está hecho, está bien y se publica. Voy a darle aquí en esta ruedita de configuración, me dice que hay un subtítulo que es en español. En este momento está activo, me dice que no está inactivo. Cuando yo voy a quitar este volumen, cuando yo doy play, aquí tengo mi traducción. Obsérvenla. Vamos a avanzarlo un poco por acá. Miren cómo va cambiando la traducción a medida que voy hablando. Pero es una traducción que ya está corregida, que ya está bien escrita. Y con esta ya podemos trabajar y hacer las traducciones a los demás idiomas. Bueno, esa parte de la traducción entonces la vamos a hacer en nuestro siguiente video tutorial. que se va a referir a cómo traducir al japonés, al inglés, al alemán, a todas las lenguas, todos sus videos para que se puedan ver, para que tengan más audiencia y mucho más reconocimiento a nivel del planeta. Esto es todo por este video tutorial. Los espero en el próximo. No olviden hacer sus comentarios. Por favor, comenten. Díganme qué necesitan. Qué dudas tienen para yo poderles colaborar. Y si en verdad quieren que haga el video de cómo traducir a otros idiomas, pues ojalá lo dejen en el comentario, que esto me ayudaría y me motivaría muchísimo. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en un próximo video tutorial.